Si yo soy noche Tú eres fío Si yo soy vida Tú eres agonía Si yo soy llanto Tú eres risa Si yo soy golpe Tú solo caricias Yo soy remedio Y tú el veneno Que se apodera De toda mi sangre Y de todo mi cuerpo Si yo soy luz Tú eres sombra Si yo soy calma Tú solo discordia Si yo soy paz Tú eres guerra Si yo soy gato Tú te vuelves per Y me lastimas Y te rechazo Pero termino Quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Eres el motor Que impulsa Mis sentimientos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Y de repente Si tengo sed Te vuelves niño Si tengo frío Eres el abrigo Si tengo sueño Te vuelves cama Si tengo hambre Eres la manzana Si solo pregunta Eres respuesta Aquella puerta Que a pesar de todo Siente así abierta Y más te odio Y más te quiero Y te hago daño Y luego me arrepiento Y te abandono Y te protejo Y te proyecto En mis pensamientos Y me faltas Y no te tengo Todo se para Hasta que tú vuelvas Hasta tu regreso Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Eres el motor Que impulsa A mis sentimientos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Eres el motor Que impulsa A mis sentimientos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo